Hola, soy Núria Picas, campeona del mundo de ultratrails. Hola, soy Fernanda Manchel. Bueno, soy la primera mujer a hacer el Camino Santiago de Compostela. Es un camino que vosotros sabéis de peregrinos, muy largo, que son casi 900 kilómetros, y que hice en 10 días. O sea, una ultra por día ha sido la cosa más difícil que hice. ¿Y ganadora del Fuji? Bueno, gané algunas carreras, ya corrí en todos los cinco continentes, pero ya gané carreras en Fuji, en Transgran Canaria, en la Varedo, en Italia. Pues hice buenos resultados en algunas carreras de Mont Blanc, pues en Estados Unidos también algunas. Bueno, los consejos que os damos para hacer un ultratrail, primero que hay que entrenar muchísimo, y luego que el aparte mental también es muy, muy importante, ¿no? Sí, yo pienso siempre que son cuatro cosas. Una, entrenar lo físico. Lo otro, entrenar lo mental. Lo otro, la nutrición. Y los otros son los productos, ¿no? El material que tú usas. Y esto creo que los cuatro puntos son muy importantes. Yo recuerdo la primera ultra que hice, que fue de Nostra Fersy Endurance Challenge Championship, a San Francisco, Estados Unidos, y después de la carrera, pero me quedé tres días sin caminar. Claro, era la primera experiencia, era muchísimo duro, no sabía cómo alimentarme, cómo hidratarme, si tomaba sales o no, y ahora, sin que creí con esa experiencia, he aprendido muchísimo. Muy bien. Y nada, los entrenamientos, pues no hay secreto, se trata de entrenar cada día. Yo muchas veces compagino la bici de carretera con el correr, hago muchos kilómetros en bici, también muchas horas a pie, es cada día, la recuperación muy importante, la alimentación, lo es todo. Y antes de un ultratrail, las dos semanas antes, pues nada, aflojar un poquito, porque la carrera es muy dura, seguir entrenando, se trata de correr menos, pero seguir entrenando diariamente, y la parte mental, lo que decíamos, que es igual, es mitad y mitad, y aparte está la alimentación, que aquí sí que es básico el día de la carrera, que es comer y beber a cada hora, esto es básico. Yo vivo cerca de Nuria, vivimos en los Pirineos, o sea, ahí tenemos muchísima facilidad de eso, de correr por montaña, de hacer muchísima bici por carretera, entonces tenemos esa suerte, de poder acumular volumen, hacer la bici de carretera. Pero imagino que quizás tú, que vives en la ciudad, no tienes esa capacidad que tenemos nosotras, porque yo ya viví también en São Paulo, y era muy difícil de tener ese entreno. Tenemos suerte, suerte de vivir en los Pirineos. Pero no era imposible, porque yo creo, si tú vives en una ciudad, tú puedes sí hacer esos entrenos más curtos, y luego a los finales de semana, hacer entrenos más largos, y algún parque natural, para entonces coger un poco de técnica, que es muy importante, o sea, es importante estar en la montaña. Y también la larga distancia, hacer un poco más de resistencia en esos entrenos. Y como ha dicho Nuria, pues dos semanas antes empezar a aflojar, cuidar mucho más de la nutrición, de lo que tú comes en esas dos semanas, una semana también antes. Tener muchísimo cuidado con la alimentación que llevas, un día antes de la carrera, y durante la carrera también. Y entrenar la cabeza, ¿no? Y yo creo que eso es muy particular. Yo imagino que cómo hago yo, no hace Nuria y no va a ser tú, pero tú tienes que probar, cómo voy a entrenar mi cabeza, para aguantar, coger 10 kilómetros, o 20, o 50, o 100, y cada día. Uno de mis secretos, antes de correr un ultra trail, es que desayuno. Una hora media antes de salir en la carrera, lo que suelo hacer es tomar el gato sport, que realmente es un alimento que hace muchos años, desde que empecé a correr ultra trails, es que tomo, y este es mi secreto, ¿no? Mucha gente me pide, ¿qué desayunas? Y es muy fácil, es el pastel energético, incluso lo tomo durante carrera. Y es una técnica que me va muy bien, aparte del 640, que es el alimento líquido, que es el otro gran secreto que tengo, porque aparte de alimentar, pues me hidrata. Y aquí juego en la alimentación, ¿no? Que es el sólido con el líquido, que es muy, muy importante. Sí, a mí también, que me gusta mucho de Oversteams, que hay la línea bio, me encantan las barritas, que son de plátano biológica, o sea, el plátano es una fruta base, o sea, muchas veces cuando estamos corriendo, tiene muchísima acidez al estómago. Entonces, tener el plátano, o esa barrita de plátano, que es antiácido, pues es mucho mejor para tu estómago, y es súper fácil de estar llevando en la carrera. Y claro, tú antes de la carrera, tú puedes aumentar un poco más de hidratos, en su alimentación, como hacen Uria y todos los corredores, y también tú tienes, tú puedes también tomar malto, que también tiene Oversteams, que también es líquido, o sea, es fácil de estar ingeriendo, y no tener que comer mucho más hidratos, ¿no? Y durante la carrera, también me gusta los alimentos 640, es buenísimo. 640 es el secreto, mucha gente me lo pide, y la verdad es que va muy bien. Sí, tienen varios sabores, y tienen una cantidad de hidratos, que es lo que necesitamos durante la carrera. Después de la carrera, ya más proteína, que hay el Regeprot, o tú mismo, a comer tu carne, o huevos, o... La recuperación. Como tú quieras, Muy importante. Pero durante la carrera, siempre los hidratos, y para conseguir estar con la energía, siempre... Yo lo que hago en carrera, en un ultratrail, es comer y beber a cada hora. Cada hora tomo una barrita energética, o medio litro de agua con long distance, o cualquier producto con sales minerales. Y es... No hay secreto. Aunque tú no puedas, aunque tu estómago te diga, ahora no quiero porque estoy cansado, es una cosa que tenemos que tener muy, muy en cuenta, y básico y primordial para correr una u otra. Sí. Y nada, aparte de todo, cabeza, entreno, buena alimentación, y... Esta semana una chica, estaba haciendo una carrera en Perú, y me dice, Fernanda, tú tienes toda la razón. Toda la razón. razón. Porque creo que una u otra es una carrera de nutrición con kilómetros puestos al medio. Yo, pues sí, la verdad es que si tú haces una nutrición bien hecha durante una carrera, puedes tener tu energía siempre a tope, o sea, tú puedes conseguir llegar hacia el final y disfrutar, ¿no? Sí. Que no es para ganar, pero si tú se sientes bien, yo imagino que tú consigues disfrutar toda una carrera. Sí, porque los deberes ya los llevamos hechos, todo el mundo ha entrenado, todo el mundo tiene una mente fuerte para correr una ultra, ¿no? En el momento que compras un dorsal ya se supone que podrás acabarla. El secreto es durante la carrera, cómo cuidas el cuerpo, cómo te nutres, y aquí tenemos la suerte, pues, de tener este gran equipo que es Oversteam, ¿no? Y la recuperación es otra cosa que creo que es fundamental. O sea, yo y Núria, claro, hay gente que hace una ultra por año, y yo y Núria hacemos muchísimas ultras. Cinco, seis, siete. Seis, siete, hacemos otras carreras como entreno, y claro, no tenemos solo esto como vida, tenemos la familia, tenemos muchísimos otros trabajos. O sea, tenemos que recuperar, por eso hay que dormir bien. Sí, eso es lo primero. Tú tienes que tener todos esos los hidratos, la proteína, los sales justo después de la carrera. O sea, no es legal y tomar el vino y la cerveza, muy bien, tú puedes hacerlo, pero por favor, tú vas a comer. Claro, si tú puedes ir a un restaurante y comer, y tú, si tú tienes la capacidad de tener los productos de suplementos que te ayudan a tener esa recuperación rápida, yo creo que es un secreto para el otro día poder salir a correr o sentirse bien. Si comes bien después de una carrera. Y poder caminar. Al día siguiente igual no puedes salir a correr, pero al cabo de dos, tres días seguro que lo consigues. Pues nada, muy bien, estos son nuestros consejos. Que te vaya muy bien la otra. Tú también. Y espero que te alimentes bien. Yo creo que es, sí, es esto, ¿no? Que nos hace gracia es siempre compartir un poco que sabemos, ¿no? Y siempre está buscando esto, disfruta más, pásalo bien. Venga, a café. ¡Gracias!